¿Cómo hacer networking dentro de LinkedIn? Lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 696. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señoras y señores, ya saben de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 24 de mayo del 2021. Vamos a hablar a propósito del lunes anterior que habíamos hablado sobre la teoría de los 6 grados y esto cómo nos apalanca para poder conectarnos con cualquier persona del mundo. Esto lo vimos, así que también les dejo las notas del programa. Hoy vamos a hablar en cambio de cómo esa teoría de los 6 grados se reduce a 3,5 grados dentro de esta red social maravillosa para profesionales que es LinkedIn y que viene genial para negocios B2B. Así que, pues bueno, vamos a revisar. Hoy les vamos a dar algunos tips muy prácticos. Adicional, dejaré otros enlaces de otros temas que complementan a esto que lo vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, que el networking aquí te servirá para aumentar tu red de contactos, para hacer alianzas estratégicas, para iniciar conversaciones de venta con aquellos tomadores de decisión que tú quieras hacer negocios, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, ¿cuáles serían los tips? Hoy vamos a hablar de manera muy, muy rápida. Y es, bueno, dedicarle al menos media hora al día a la red social, como mínimo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué es lo que vamos a ver? Bueno, bueno, una, crear contenido de calidad enfocado a tus avatares. Este contenido debe ser trabajado, enfocado para ellos, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros generamos contenido, la idea sería, pues, compartir este contenido, conseguir iniciar una conversación etiquetando alguno de estos contactos. Esto también es importante. Revisar de manera periódica toda la información que te viene en tu feed para que tú puedas interactuar con aquellos contenidos. De hecho, de las tantas notificaciones que te envía LinkedIn, una es decir, bueno, tal contacto generó un contenido interesante que te puede llamar la atención, que puede ser de tu interés, no valga la redundancia. Entonces, ir y revisar ese contenido, interactuar, dejar mensajes. Y a propósito también de cuando tú lanzas contenido o alguien comenta o deja un mensaje, pues, lo mínimo es que tú estés contestando estos comentarios, mensajes y a que agradezcas incluso a aquellos contactos de tu red que están promocionando tu contenido, que están interactuando con tu contenido. Esto es importante porque muchas veces pasa que la gente te deja un contenido, te deja un comentario, un mensaje y se queda ahí. Sí, es grave error. Hay que agradecer, hay que interactuar y generar justamente estas conversaciones de interés, obviamente, sobre el enfoque, el texto, el contenido que tú estás compartiendo o que te estás involucrando en esa conversación, ¿no? Entonces, para esto sí que es súper importante también apalancarse de todas las notificaciones que LinkedIn te sugiere, como por ejemplo, te dice, mira, tal persona consiguió un nuevo puesto, ¿sí? Subió o se cambió de empresa o está en esta nueva, este nuevo puesto, obviamente, o también otra cosa, ha adquirido o ha terminado nuevos estudios. Este que sea la oportunidad de felicitar por este nuevo puesto y que adicional, aproveches esta oportunidad de manera orgánica para invitar a un contenido gratuito que tú tengas, sí, para iniciar una conversación. Esto viene muy bien o para que te pongas las órdenes también, pero ya digo, para iniciar conversaciones sin vender, ojo, lo importante aquí no es enfocarse como primera mano a vender. Sí que, pues, si estamos aquí presentes, queremos vender nuestros servicios o productos, pero esto tiene que ser en unas fases posteriores. Aquí lo que queremos es justamente ser conocidos, reconocidos dentro de nuestro nicho de mercado como expertos en el sector. Esto es súper importante. ¿Qué más? Bueno, participar, como ya les decía, en conversaciones de tu sector, unirte a foros, también asistir a webinars. Todo este conjunto de acciones, pues, lleva tiempo, ¿no es cierto? Y no se diga si vas a generar contenido, te lleva aún más. Esto que estamos hablando de una media hora al día es justamente solo para interactuar, para compartir el contenido que previamente ya lo debiste haber preparado, sí, y que seguramente también lo promociones en diferentes, en otras redes sociales, no solo en LinkedIn. Pero aquí estamos hablando de cómo interactuar. Recordar que el networking es relaciones de personas. Y ya vimos el potencial que tú puedes llegar a cualquier parte del mundo o tener contacto con cualquier persona con esta teoría de los seis grados y que esto se acorta en esta maravillosa red social. Así que si eres una empresa B2B y que necesitas crecer, ¿no es cierto? Sí te va a venir perfecto que tú hagas este tipo de tips que te hemos dejado el día de hoy. Así que, pues, bueno, esto y para rematar, tomando en cuenta que ya debes tener pulido tu perfil, que debes unirte a grupos, que debes implementar diferentes estrategias de atracción y prospección, es lo que te va a ayudar justamente a posicionarte y aumentar lo que tanto deseas, es aumentar tu networking dentro del LinkedIn. Así que, pues, bueno, con estos tips les hemos dejado. Espero que, de hecho, ustedes se fijan que los estoy haciendo más cortitos para que sean más digeribles. Y nada, darles las gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Por favor, compartan el contenido, es completamente gratuito. Si saben de algún profesional que está justamente en esta lucha, pues compartan el contenido que se va a ver beneficiado y para que esto pueda seguir, seguir, porque gracias a estos que seguimos aquí junto a ustedes. Y nada, solo para rematar, darles las gracias a todos aquellos, a amistades, profesionales, clientes, amigos y familiares que nos hicieron llegar. Este, mi sentido, el sentido pésame, pues, este fin de semana falleció mi padre y, pues, desde aquí también elevando una plegaria para que su alma siga en la paz del Señor. Y nada, gracias, gracias de todo corazón por todos aquellos mensajes que nos hicieron llegar todo este fin de semana. Así que, pues, nada, con esto nos despedimos y nos vemos y nos despedimos el día de mañana con otra entrevista que va a estar genial. No se la pueden perder. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.